Buenas. Bueno, empezamos este año llenos de esperanza, de amor, de proyectos, de promesas, promesas que jamás vamos a cumplir porque es verdad. Uno promete y nada que cumple. Si uno, la mayoría hace unos propósitos de inicio de año. Por ejemplo, esos que prometen que ir al gimnasio a adelgazar y véalos. No, y uno los ve al principio de año con esas ganas, ¿no? Uno los ve al principio de año, este año sí es, y se ponen esa balaca así de toalla, se colocan el reloj, compran ese reloj smart que le cuenta pasos, calorías, le echa hasta madrazos, de todo esa vaina. Y se ponen esa truza apretada deportiva porque ahora venden unos chores hasta para hombres. Imagínense este mano así. Y llegan allá al gimnasio, ¿no? Llegan allá. Llegan al gimnasio. Y siempre en los gimnasios está ese man acuerpado. Si se han dado cuenta, así musculoso, cuemar, así, con unos brazos así, grande está, que lo agarra uno y lo mire, le dice, ¿a la orden? Uno no vuelve a eso, uno no vuelve. Y dejar de comer es otro propósito. No, este año sí prometo dejar de comer después de tragarme la lasaña que me está mirando desde allá. Sí, porque no se han dado cuenta que entre más uno no quiere comer, como que las cosas desde la vitrina le coquetean a uno. Yo he visto unas empanadas haciéndole, ¿o no? Como diciendo, échame ají. Bueno, otra de las promesas que los colombianos nos hacemos es ahorrar. Si uno no dice, este año sí voy a ahorrar, y se compra uno ese marrano grande, así grande, en barro, de ramiriquillo, no sé, una vaina así grande, que después sirve para trancar la puerta o de matera. Y uno ahorra. Si uno, uno, bueno, si usted es de los que ahorra juicioso, porque yo conozco gente que le echa plata y a la media hora está con el depilador. No, pero si usted ahorra, usted ahorra con juicio, o sea, deja, deja de darse lujos y le mete y le mete y al final de año agarra y pa, rompe esa marrana y usted cuenta 52 mil pesos. Y la marrana le costó 40. Es difícil ahorrar, de verdad. Pero en lo que uno más ahorra, si se han dado cuenta que uno ahorra en puntos, el colombiano es perfecto para ahorrar en puntos de almacenes de cadena. Y uno siempre da la cédula para que le den puntos y puntos, y después de hartos años uno llega a ver, jue madre, que se ganó. Y uno, hágame un favor, señorita, ¿cuántos puntos tengo? Tres millones quinientos ochenta y seis mil quinientos cuarenta. Y uno, ¡ay! ¿Para qué me alcanza? Ponga treinta mil y se lleva una plancha. Otra promesa que hace mucha gente es dejar el mal genio. Uy, ¿por qué hay gente mal geniada? Dios mío, no le puede echar ojo a la leche porque la corta. Un genio balado. Envidiosos, como el man que llegó a la droguería. ¡Buenas! Sí, señora, la orden. ¿Tiene pastas para la envidia? Sí, claro. ¡Uy, maldito! Prometen dejar los vicios, ¿sí se han dado cuenta? Y más que todo, en estas épocas, en estas épocas de enero que después de jartar uno en navidad uno está así... Conejos guayabos que uno suda frío y uno dice... Y uno dice, ¡ay! Prometo dejar de jartar. Y en febrero está... ¿Qué fue eso? No sé. Y ambarrala, ¿no? ¡Ahora, Bobby, abra! ¡Que le traigo flores a la mujer más linda! La mujer, ¡ay, tan lindo! Le abre y... ¿Y las flores? ¡Y la mujer más linda! Bueno, pero deberíamos cumplir una promesa, de verdad. Prometamos todos que Colombia va a ser un país mucho mejor. Gracias, parcero. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!